¿Qué tal sentimiento? ¿Cómo llora el violín de Henry Sánchez Romero? Y en las 36 cuerdas es el arpa de John Hanampa el popular Cotuto Así bailan, así bailan Las hermanitas Gladys, Kelly, Maita, Kika Y su conjunto Rosas Guaita de San Balbín Saca, saca tu cajita de cerveza Paulino García y esposa María Lozano Siempre con producciones musicales primicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!